Hoy es jueves 18 de febrero. Bienvenidos a su resumen informativo de Reporte Jalisco.com. Vamos directo a las noticias. Llamará Senado a funcionarios para que expliquen recorte presupuestal en Pemex. Para que nos explique exactamente en dónde son los recortes de los 32 mil millones por un lado y en qué consiste este recorte de 100 mil millones de pesos en Pemex. Yo estoy seguro, yo he vivido eso durante mucho tiempo, Andrea, y creo que es lo mejor que puede pasar para que las finanzas públicas del país no se desvíen. El Papa Francisco se despidió de México después de seis días de visita. Chivas derrotó a Leones Negros y se apoderó del liderato del Grupo 1 en la Copa MX. Un delfín falleció a manos de unos turistas en Argentina. Lo sacaron del agua para tomarse fotos. Esto fue su resumen informativo de Reporte Jalisco.com. Comprometidos con la verdad.